Me encuentro en la ciudad de Uciza, estoy en el Girón de Leóncho Prado, cuadra 8, esquina con el Girón Bolunesi. Es aquí donde día a día lo encontramos a la señora Rebeca Gámez Baca. Ella es esposa del señor Segundo Mesa Peralta. Bueno, recordarán que días atrás el nombre del señor Segundo les es familiar porque, bueno, él es el emprendedor de la sandía aquí en la provincia de Tocache, conjuntamente con la señora, su esposa, doña Rebeca. Cuando yo le pregunté a él, le digo, y en Uciza, ¿usted por qué no va tan bien? No, sí, allá también estamos. Mi esposa vende allá y va acá, mi hijo. Entonces me alegro mucho eso. Y hoy le encuentro aquí a la esposa, la señora Rebeca. Yo ya degusté mi sandía, igual que la amiguita que está acá también, le ha gustado mucho. Estoy esperando, dice, un ratito más para que baje un poquito y para seguir comiendo sandía. Dice, caramba, sandía de porongo. Vamos a conversar con la señora Rebeca. Buenas tardes, señora. Qué gusto me da verles a usted. Estoy participando en la feria también, feria de emprendedores, porque organizaciones antiguas de Uciza, de Tocache, no hay, no participan. Bueno, yo me alegro mucho de los emprendedores por tres razones. La primera, crean su propia fuente de trabajo. Segundo, crean un mercado para lo que se produce. Y tercero, pues generan trabajo para otras personas. Muy interesante. Señora, bueno, a ver, ¿quién comenzó con la idea de la sandía primero? ¿Usted o su esposo? Mi esposo, él sembraba siempre, a sembrar de Bellavista, como él le dijo, en las cosas, a sembrar. Y él sembraba arroz. Y cuando hemos tenido una pérdida en el arroz, ahí lo que él vio que, como tenemos chacra en Porongo, y empezó a sembrar, pues, con lo que hemos sembrado, de ahí él pagó las cuentas al banco, todo eso. O sea, la sandía, con la sandía. Desde ahí empezamos nosotros a sembrar sandía. A seguir con sandía. Ya tienen buen tiempo, varios años ya, cinco años, algo así. Ya estamos, seis años. Todo este año ya traemos la sandía. Por estos meses, desde junio, acá en Uchise estamos nosotros. Prácticamente le sacan el provecho al verano con la sandía. Sí, lo sembramos. En invierno, ¿tienen ustedes problemas de humedad seguramente? Sí, en invierno podemos sembrar nosotros sandías. Mucho humedad. Sembramos arroz cuando hay terreno que nos alquilan, porque terreno para arroz no tenemos. Ah, ya, ya. Y haciendo camillones, levantándolo bien alto para la sandía. No, es que la sandía aquí en la selva no se puede sembrar por el tiempo. Mucho humedad. Mucho humedad. Mucho llueve, por eso. Sí, sí, sí. Habría que ver de la manera alternativa, de repente drenando. Es cosa de ver y de manejar el suelo. Sí, de tal manera que no estás solamente esperando en verano. Bueno, señora, yo les felicito, denle mis saludos a su esposo, a su niñita. Qué hábil, qué atenta, qué amable esa niñita. Luciana. La llama Luciana. Luciana, ella es una niña bien responsable, despierta y ofrece desde niñita ella. Siempre acá venía. Está bien que lo enseñen a trabajar desde muy niñita. Puede tener buena vocación, buen talento para el negocio, caramba. Y seguirlo de ustedes, ya cada vez mejorando, mejorando, tecnificando más el cultivo. De tal manera, pues, que ustedes sigan adelante con la sandía. Felicidades, señora. Ya, gracias. Me voy a agradecerle a usted que nos entreviste. Y muchas gracias a Dios por todo lo que nos da. Sí, 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 así es, así es. La hermosa, la sandía que deja crecer aquí. Sí, sí, sí. Bueno, le he comentado yo a usted que el otro día encontré una sandía de 22 kilos allá, pero ahora usted me cuenta que han tenido de 40 kilos. Interesante. Sí, hace cinco años, cuando sembramos la primera vez nosotros sandía, sacamos unos 40 sandías de 40 kilos. Claro, interesante. Y ahí empezamos a sacar más pequeñas, ya 35, 40, 25, por esta vez ya nos está saliendo de 20, 25 kilos. Es que el terreno ya está ya empobrecido, hay que abonar. Vamos a coordinar, vamos a coordinar, vamos a conversar bonito para recomendarles unos abonos, unos abonos orgánicos muy buenos. Atienda, atienda, atienda al público. Dice el dicho, el público siempre está, el público, el cliente siempre tiene la razón. El cliente primero, del cliente vivimos. ¿Sí o no, mi estimado? Claro. ¿Ya degustó? Sabroso, sabroso, rico. Con esto, hermano, sí. Felicitaciones, mi estimado, felicitaciones. Ya degustó su sandía, el caballero también. Aquí la amiguita ya va, ya está a punto, ya iba a pedir otra sajada, caramba. Se emocionó al escuchar, ya pidió, ya pidió. No ha pedido, no ha pedido en voz alta, con seña ha pedido, caramba. Qué interesante, qué interesante. Bueno, buen provecho, buen provecho. Y bueno, yo me despediré ya de usted, enseñito, hasta cualquier momento. Le espero verla pronto, vaya mañana a la feria, señor. Le paso el stand de la Interoceánico. Podemos compartir el puesto, ¿ah? Podemos compartir el puesto. Mañana llegando yo le ubico acá. Ya. Gracias a usted, gracias a usted. Estamos en Girón, León y Soprado. Amigos oyentes, amigos televidentes, esquina con Girón Bolonese, aquí en la ciudad de Uchiza. Yo estoy ya por partir a El Rico Tocache. A Isaac Vigo, para Hablemos del Campo y Radio Noticias, Emanuel.